Vale, entonces nada más acordarnos un poco de la estructura de la aplicación. Habíamos hecho una aplicación ER, ¿verdad? Esa aplicación ER tenía prácticamente a nivel de NetBeam se refleja como tres aplicaciones, habíamos dicho. Es prácticamente la que tenía como un icono de un triángulo que es la que es el ensamblaje. Este es el ensamblaje. Esta es la aplicación ER, que lo que va a producir este ensamblaje va a ser un archivo .ER, ¿verdad? También teníamos una aplicación que era una especie, el icono es una especie de trigonismo, ¿sí, verdad? Esta es prácticamente la aplicación que hace, en donde vamos a desarrollar lo que son los Enterprise Java Bingo, EJB. El resultado de esta aplicación va a ser un archivo con extensión .YAR, ¿verdad? También teníamos cómo se llama la parte de... La parte cómo se llama de... De la aplicación esa como que es un fundito, ¿verdad? Que esta es la aplicación web prácticamente, la aplicación web. Y que lo que va a producir, al final de cuentas, va a ser un archivo con extensión .WAR, ¿verdad? Vale. Entonces, este... Si empezamos a estudiar una por una de las aplicaciones, digamos... Realmente la aplicación esta, la Enterprise Application, o la que tiene el icono como de un triángulo, la que aparece acá, que sería esta que está acá. Esa prácticamente es para ensamblaje y para configuración, para eso se utiliza, ¿no? O sea, que él nos va a devolver el producto que vamos a utilizar ya para publicar, digamos, en nuestro gráfico, ya en producción, digamos. Y ahí, lo que son los que produce la aplicación en OTAB y la aplicación web, ¿verdad? En JAR, el archivo .HAR y .WAR se van a integrar mucho con el ARM. O sea, lo va a comprimir todo. Si usted dice que no comprimimos, lo comprimimos y le creen el ARM. Entonces, en la aplicación, ¿cuál? Es que se muestra prácticamente la BISC y el controlador en el JAR, solo en la parte de lógica del negocio o el modelo de dominio. Vale. Entonces, estudiemos... Primeramente, vamos a dar un pequeño review de lo que es la base de datos, porque ahorita cambió un poco. Bueno, la base de datos, así como la tengo actualmente, está CIBE. Está bicicletas, catálogo de departamentos, de marcas, de modelos, de catálogo de municipios, catálogo de países, ciclista y de ciclista. Esa sí quedó la estructura. Dentro del Subversion está, ¿cómo se llama? Prácticamente está el SQL, ¿verdad? De la base, el export de la base. De ahí en el Subversion lo podrían descargar, ¿verdad? Entonces, la que tiene fecha más reciente, porque hay dos SQL, es el que originalmente trabajamos el sábado pasado y está otro más reciente, ¿verdad? Que tiene fecha, creo que el último export lo hice ayer, ¿verdad? Entonces, ahí está toda esa información y están algunos datos de ejemplo. Están como dos registros para ese de ciclista, ¿verdad? Vale. Entonces, ¿cómo quedó, digamos, la primera tabla esta? La tabla principal es la de ciclista, ¿verdad? Vamos a editarla para que la veamos. Esa sí nos cambió con el... Dependiendo del modelo que hicimos el sábado pasado, es que igual, si se da cuenta, tienen aquí el ciclista, el correo, el Alex y la clave. Tal vez lo único que cambia ahí en la aplicación es de que en la clave se guarda como... Se guarda con Hatch MD5. Eso tal vez es lo único que cambió. Entonces, al guardar la clave le ponemos ahí un gran chorrera de caracteres, ¿verdad? Y ahí se guarda. Entonces, esa sería la tabla de ciclistas. De ahí está la otra tabla de detalles ciclistas. Esta sí cambió enormemente, ¿verdad? Vale, la tabla... Quiero ver... Prácticamente cambié. Se acuerda que la llave primaria le había manejado que era la llave del ciclista. Entonces, lo que lo manejé mejor es de la siguiente manera. Lo manejé como... Generé un autoincremental, ¿verdad? Para lo que se llama cost-de-ciclista, ¿verdad? Ese es un autoincremental. Y aparte de... Como ya ve forá, le manejo lo que es la llave del ciclista. De ahí incluí el DUI, el NIT, el primer nombre, el segundo nombre. Eso ya estaba, ¿verdad? El apellido de casada lo incluí. El sexo. El fecho de nacimiento ya lo teníamos. Bueno, el código del país, el código del municipio, la dirección, el Facebook y Twitter, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, agregué como unos cuatro campos más y cambié la relación de la llave primaria, prácticamente. La llave foránea es que tiene esta tabla, ¿verdad? Tiene prácticamente hacia la tabla de ciclista, ¿verdad? Hacia la tabla de municipios y la tabla de países, ¿verdad? Esa sería la llave, prácticamente. De ahí, el catálogo de países que se utiliza, el de municipios y el de departamentos. La parte de bicicletas, marcas y modelos, esa sí no la he incluido, ¿verdad? Ahorita solo está el cruz prácticamente del ciclista, información base. Y ahí van, voy a hacerme otra mi pantalla y después, ahí se la puede compartir por si la quieren ya tener completa para estudiarla. Bueno, este, entonces el cruz se ha definido sobre la tabla de ciclista. Ahí vamos a estudiar eso. Bueno, entonces esa sería, digamos, la parte a nivel de, relacional, ¿verdad? A nivel ya de objetos en Java, ¿verdad? Entonces, como les decía, está la aplicación esta, la ER, ¿verdad? Que tiene los dos módulos que hemos programado, ¿verdad? Que está la aplicación web y la aplicación, ¿cómo se llama? En Java. Que agregué en esta parte, digamos, como extra de lo que habíamos visto el sábado pasado, agregué esto, los descriptores, el GLAFISH Application, que es el descriptor propietario de, este es el descriptor propietario de GLAFISH para la configuración de aplicaciones en Java. Realmente esta no tiene nada, solo lo agregué en blanco. Y en la Application XML, este sí contiene información ahorita. Que lo que agregué es que le cambié el mapping, ¿verdad? En el Content Route, la aplicación ahora inicia como registro ciclista. Así inicia. Eso es el mapping, digamos, de la carpeta donde se cuelga la aplicación web. Eso cambié. En el archivo Application XML, que este es el descriptor estándar de aplicaciones en ARM. Entonces, en el mundo de lo que es la programación Java, existen, o sea, para cada tipo de aplicación, para la EAR, para la EJB y la UAR, existen descriptores, ¿verdad? Entonces está uno, el estándar, que casi siempre tiene un nombre así, ¿verdad? Por ejemplo, el estándar para EAR, digamos, es Application XML, ¿verdad? Este es Application.xml. Este es parte de la configuración. Bueno, actualmente, este se puede sustituir por anotaciones también, ¿verdad? De ahí la EJB, que tenemos también su propio descriptor. Agregué descriptores para EJB y agregué descriptores para lo que sería la parte web, ¿verdad? ¿Qué agregué para EJB? Quiero ver el descriptor que agregué. Bueno, los dos. El EJB-YAR-XML y el GLAFISH-JB-YAR-XML, ¿verdad? Entonces, el estándar de EJB es EJB-YAR-XML. Este es el descriptor estándar. Y el descriptor estándar para aplicaciones web es una que se llama web.xml, ¿verdad? Eso se guía prácticamente. Y agregué los propietarios. Los propietarios casi siempre comienzan con el nombre del contenedor. Digamos, en este caso, como el contenedor es GLAFISH, GLAFISH-JB-YAR-XML. Lo mismo esto, ¿verdad? Es como que usted agregue esto y le agregue GLAFISH al inicio. Entonces, ahí agregué esos descriptores que son para configuración, para mapeos, para referencias. Para eso se utilizan, ¿verdad? Para configuración en general de la aplicación. Va, eso fue lo que agregué a nivel de la capa, digamos, de EAR. De ahí en la capa de EJB, ¿qué es lo que hice, verdad? Aquí les explico. Aquí está este pequeño mundito que creé. Lo que se le agregó, esto ya lo habíamos visto, la parte de LOG4J, la configuración de LOG4J, es lo que aparece en el default package. De ahí, ¿qué más? Están los FACADES, ¿verdad? Hay más FACADES, ¿verdad? Eso también lo hice. Prácticamente está, FACADES de bicicletas, de departamentos, de marcas, de modelos, de municipios, de países. FACADES de ciclistas, que este es uno de los principales, junto con el del detalle. Y agregué un FACADES, ¿verdad? Este que se llama mantenimiento ciclista FACADES, que lo que hace es mandar a llamar a los otros FACADES. Y solo con ese lo inyecto a lo que sería la capa de controlador y ya con ese lo uso. Entonces este vamos a estudiar más, el mantenimiento ciclista FACADES. Aquí está la lógica de negocio en sí, del CRU, de la pantalla esa de ciclistas. Entonces aquí está. Vamos a hacer un zoom, dicen que por aquí yo puedo hacer un zoom. ¿Y cómo muevo esto? Quiero ver para moverlo. Por ahí, digamos. Vaya, entonces, prácticamente aquí tengo, si se dan cuenta, en este servicio, ¿verdad? El mantenimiento ciclista FACADES tengo inyectados todos los demás servicios para lo que son cada una de las tablas. Miren, aquí están. Inyecto todos los servicios a casi cada una de las tablas. Y aquí tengo cada uno de los métodos de negocio que utilizo en la pantalla. Por ejemplo, encontrar departamentos por el código de país. Encontrar municipios por el código del departamento. De ahí encontrar los ciclistas dado un rango, digamos. Es decir, si yo les digo, mire, comienza en la página 2, tráigame de 5 en 5 o tráigame de 10 en 10, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir, este, encontrar ciclistas por rango, ¿verdad? Este es este método. También está la parte de obtener el FACADES de los ciclistas para la parte del pagineo. De ahí está la parte de guardar ciclistas. Para guardar el ciclista le doy el ciclista y el detalle del ciclista. Y aquí amo el set, ¿verdad? Prácticamente, ¿qué es lo que hago? Pues, prácticamente, primero cambio la clave que viene, viene así en texto plano, la cambio a MD5. Utilizando este otro EJB que se llama Security Tools BIMB. Con eso lo que hago es que hago el hash MD5 de la clave. Y aquí la fijo donde está la clave en lo que sería prácticamente el encabezado del ciclista, del registro del ciclista. De ahí lo que hago es que prácticamente, este, a lo que es el registro de detalle, le fijo el mismo ciclista que ya traigo. Después de eso, creo un listado de, me creo una relación de uno a mucho, ¿verdad? Es decir, el ciclista puede tener varias como, como alias, digamos, en este caso. Entonces, lo que hice en este caso fue crear un detalle de ciclista, ¿verdad? Un listado y le agregué el detalle, ¿verdad? De ahí se lo fijé al ciclista principal, a lo que sería el encabezado, y después ya hago la parte del create para guardar. Y de ahí refresco. Con este Entity Manager Clutch lo que hago es refrescar para que me devuelva los ID generados, digamos, en este caso, porque son autoincrementales. Entonces, ahí tengo la parte del guardado. Después tengo la parte del actualizar. Que es similar el proceso, ¿verdad? Y la parte del borrar, que en una sola transacción me borra, tanto el papá como el hijo. Aquí está. Yo solo le doy el ciclista, ¿verdad? Y ahí adentro tiene que llevar su detalle, ¿verdad? Entonces, él borra los dos. Borra la tabla papá y la hija, ¿verdad? De un solo, en una sola transacción. Este flush, como les menciono, es para que actualices las condiciones de la base de datos, digamos, para esa entidad que acabo de borrar, o que acabo de actualizar, o que acabo de insertar, digamos. Bueno, esos son los métodos de negocio que se crearon, ¿verdad? Después de eso, eso es a nivel de FACADE, ¿verdad? De ahí agregué un utilitario por acá, que es el Security Tools Beam. Que este lo único que hace es sacar los hash en MD5. Aquí está. Tengo, ¿cómo se llama? Este es el proceso manual para encriptar password, o si no, utilizamos el DGS Utils de Common Scoded. Se llama, es una librería del proyecto Apache. Entonces, solo le digo, DGS Utils, MD5... No leo bien qué dice. MD5X, o sea que paso a un hash hexadecimal, el password que me han dado, prácticamente. Va a ser la parte de utilitarios que se agregué a nivel de lógica de negocio. ¿Qué más? De ahí las entidades, ¿verdad? Que aquí están generadas, ¿verdad? Espere, vamos a ver. Las entidades que están generadas acá, que prácticamente está la de bicicleta, el departamento, todo eso, ¿verdad? Tal vez la única que hay que tenerle un gran cuidado, ¿verdad? Es a la parte esta del ciclista con el detalle de ciclista. Ahí hay un llegue ahí, o una configuración que hay que hacer para que, cuando yo inserto, vengo y inserto el ciclista. O sea, yo vengo y lo que hago es mi inserto. O sea, tengo el ciclista y tengo una lista de ciclistas. Esto hay que verlo de esta manera, vaya. O sea, aquí está el ciclista. Y el ciclista, en este caso, va a tener relacionado un detalle de ciclista. ¿Verdad? Entonces, esto lo relaciona por medio de un objeto list. Entonces, quiere decir que yo creo una entidad ciclista, o sea, lleno con información al ciclista y le creo un listadito. Y ahí le agrego el detalle, el detalle del ciclista. Entonces, de esa manera es, que lo que hace prácticamente es, o sea, este tiene un ID, tiene un ID generado. Y igual este, en cada detalle de ciclista hay un ID de ciclista. Un ID de ciclista que hay que llenar, para que se pueda insertar lo que sería el detalle. Entonces, para poder hacer ese truco, hay que modificar las entidades. O sea, el wizard nos genera cierta parte. Entonces, acá en el detalle de ciclista, lo que hice fue lo siguiente. Este, en esta parte. Este que aparece como el celeste. Entonces, el join column de lo que es el ciclista con el detalle de ciclista, es el ID ciclista. Con eso lo relaciono. Entonces, solo le agregué para que cuando se, digamos, vengo yo, yo mando el set completo. Es decir, mando al papá y al hijo, digamos, al papá y al hijo, y los mando guardar. Pero para que el hijo se popule con la llave generada del papá, entonces le agregué esta parte acá, le di ID. Y con eso me está dando a entender que, para satisfacer esta relación, tiene que insertar el ID correspondiente generado de mi papá para, yo lo que insertar el hijo, digamos, con esta parte de acá que dice ID, ¿verdad? Bueno, en la parte de, este, ¿cómo se llama? Del detalle. Ojo, estamos en el detalle. Lo mismo, ¿verdad? Como la entidad de este ciclista también tiene una colección de bicicletas asociadas. O sea, cada ciclista puede tener una bicicleta a muchas, ¿verdad? O sea, hasta hay unas bicicletas así tipo carrito que han inventado últimamente, que están bien chivas, por cierto. Entonces, digamos, usted le puede agregar las bicicletas o asignarle bicicletas, digamos, al ciclista, como para llevar un registro de qué equipo tiene. Entonces, lo mismo hice para el caso de las bicicletas. En el caso de las bicicletas asociadas al ciclista, se tiene lo mismo, ¿verdad? Que cuando popule la bicicleta asociada, tome el ID del papá, ¿verdad? Tome el ID del papá, digamos, en lo que sería el ciclista que está relacionado. ¿Vaya, qué más se agregó? Se agregaron lo que se conocen como named query, ¿verdad? ¿Qué es un named query? O sea, un query ya como, ya listo para ser utilizado y solo mandarle el parámetro para que me retorne una colección en este caso. Agregué named query en el caso del CAD departamento, de la tabla de departamentos. Agregué este named query, mira, este es el último que aparece ahí. Este que dice CAD departamento find by copaís. Entonces, prácticamente, hago un query, digamos, para obtener todos los departamentos de ese país, digamos. En este caso, el único país que funciona es para El Salvador, porque los otros no obtengo información. Así que si lo pueden llenar, ahí lo llenan para el resto de países. Entonces, quiere decir que yo vengo, selecciono el código del país, se lo paso a este query que está acá. Y entonces, con ese código yo vengo y obtengo todos los departamentos que le corresponden, en este caso, a El Salvador, a Nicaragua, a Guatemala, para registrar al ciclista. Entonces, se agregó este named query, que está acá, sería el cuarto que aparece en el CAD departamento. A su vez, también, en la parte de municipios, también hice algo similar. Agregué un named query, que es el cuarto named query que aparece, que es encontrar municipios por código de departamento. O sea, gráficamente, ¿dónde lo voy a ver? Acá, mire, vamos a ver la aplicación. Aquí la tengo ya cargada. Vale, esta es la aplicación, mire. Vale, voy a ir al inicio primero, así. Vale, así se ve más o menos. Espera, vamos a quitarle el zoom. Vale. Así se ve más o menos la aplicación. Entonces, este inicio, que viene aquí a esta pantalla. Y de ahí, registro al ciclista y voy a registro. Vale, entonces, ahí prácticamente tenemos la parte de información personal. Que este sería el detalle. Que si realmente es información personal, es el detalle del ciclista. O sea, en la tabla del ciclista. Ahí tengo primer nombre, segundo nombre. Digamos que voy a ingresar mi registro. Julián, el segundo nombre no tengo yo. Rivera, Pineda, apellido de casada no tengo. 051176 es la fecha de mi cumpleaños. De ahí, masculino. Teléfono fijo no tengo. Teléfono celular sí tengo. De ahí el país, selecciono el país acá, El Salvador. Y eso me popula aquí el listado de los departamentos. Imagínense que yo selecciono otro departamento, digamos Guatemala. Y ahí me dicen, no existen departamentos para ese país porque no tengo nada en la base. Entonces, le digo aquí El Salvador. Después de eso, prácticamente selecciono aquí donde vivo yo. Vivo en Soyapango. Soy ahí en el Bronx. Y aquí, vea, jardines. No, joven, eso sí, no, mira. De ahí, aquí pongo el doy, vea, digamos. Ahorita voy a poner un doy falso, vea, porque para que no me vayan a extorsionar ni nada de eso. Está bueno. El celular, ¿sabes? Va, entonces, con el celular, vea. Va. De ahí, como se llama mi correo. El alias, vea. Y aquí pongo mi password, digamos, para Google con uno, vea. Y aquí lo voy a guardar, vea. Ya está, vea, se creó el ID16. Y aquí está. Entonces, aquí aparece en el listadito. Entonces, sería este, xtquan. Digamos que lo quiero editar. Le digo aquí, va, vamos a editar xtquan. Le digo editar, acá. Y ahí me aparece la información, vea. Digamos que le quiero agregar un segundo nombre. Le va a decir que va a dar D. Va, de ahí, quiero ver. Si se dan cuenta, también cambió el botón. Ahora ya no dice guardar, sino que dice editar. Va, entonces aquí le voy a poner un 1. Digamos, este. Va, digamos. Y entonces aquí le voy a poner otra vez el password. o el con uno o el con uno y guardo ahí está y entonces aquí prácticamente si se dan cuenta cambió aquí el nombre completo ya me lo calcula con la actualización de ahí digo bueno quiero borrar digamos voy a borrar a xtquan como solo lo selecciono acá y le digo borrar y ahí me dice se borró un registro y actualiza el grid todo lo hace con AJAX prácticamente vale entonces esas son las operaciones más o menos que se tienen entonces para esos name and query que les decía acá por ejemplo municipios por departamento o sea selecciono primero el país, el país me popula los departamentos, cuando selecciono el departamento me popula los municipios hasta ahí llego, hasta va en cadena si después del municipio quieren llegar al cantón o no sé qué más o hasta donde llegue podrían hacerlo, si tienen lista de colonias que están asociadas a su yapanco podrían buscar o si no de ahí después el cantón y después la colonia prácticamente pero ya sería demasiado exhaustivo entonces y yo creo que ni siquiera las alcaldías tienen esa información creo yo creo que google si las tiene pero ellos no es probable vale entonces estas son las entidades ¿verdad? y tengo una enumeración la enumeración para poner en el combito de el sexo ¿verdad? tengo sexo masculino y sexo femenino si ustedes le quieren agregar más ahí o sea y agréguenle pero yo por lo menos mis principios no me lo permiten y lógicamente puedo ser víctima de de acusaciones y todo eso pero ni modo o sea porque eso es discriminación pero yo ahorita hago el comercial ahí o sea yo por eso dejo pensurse entonces pues ahí viene y modifica entonces ya lo agrega para que todos sean felices entonces no tengo ningún problema con eso vaya este aquí vea les voy a explicar cómo se agrega entonces sería así vea coma y agrega aquí y pone la frase vea otros vea vea entonces aquí pone usted otros digamos solo son tres caracteres y aquí le pone otro y ahí lo guarda si usted hace este cambio automáticamente va a ser un deployment ahorita está haciendo deployment no, esperemos porque cambié el modelo vamos a ver ahí está ya entonces hoy si usted viene y refresca acá la vista ¿verdad? aquí le va a aparecer vea ahí está masculino, femenino otros vea entonces para no discriminar como dice bueno este que más entonces ese num o sea ahí más que todo para ver el ejemplo de cómo crear un combo a partir de una numeración ¿verdad? para eso para eso más que todo crea esta numeración le damos a le damos commit démosle commit hay que ver como la Wanda Pignato hay que ser inclusivo vale entonces este de ahí aquí está ¿verdad? cómo quedó estructurada la aplicación web prácticamente tenemos la carpeta de ciclistas la de recursos las templates ordené un poco la cosa aquí el index ¿verdad? entonces la pantalla principal se encuentra acá en ciclista ¿ven? y se llama mantenimiento de ciclistas hay una es una gran sábana de código ¿verdad? pero para para que se vea como un poco medio ordenado aunque yo creo que se puede ordenar más ¿verdad? pero ahorita eso es lo que se me ocurrió en el momento y eso es lo que programé va entonces este va entonces prácticamente lo que estoy utilizando es en la primera sección más el título lleno el título y pongo mantenimiento de ciclista de ahí la sección de contenido creo un formulario 1 dentro del formulario 1 tengo un objeto de tipo growth el growth es para mandar los mensajitos así emergentes que aparecen así se insertó un registro con el iplax ajá acá va el baño también puse un objeto p-message que lo que hace es que pinta en la parte alta de la pantalla pinta ahí los mensajitos también es como una réplica del otro mensaje del growth ¿verdad? prácticamente de ahí creo un panel grid el panel grid la ventaja que tiene es que usted puede ir creando columnas y filas ¿verdad? bueno filas y columnas para ir ordenando los componentes como usted le da la gana y entonces aquí cree la primera fila la primera fila es el primer encabezado sería prácticamente este miren la primera fila sería la parte de todo el grid que tiene información personal y la segunda fila sería la información de la cuenta entonces esos dos los uní todos juntos para que se vea como esta parte como grisita que genera esta partecita para que unió prácticamente las dos los dos paneles gris o sea quiero ver aquí se ve muy bueno entonces sería el panel grid de información personal con el panel grid de información de cuenta prácticamente esos dos se unen ¿verdad? de ahí ¿qué más tenemos? quizá vamos a darle un zoom vaya entonces lo explicaba primera fila está la información personal de hecho aquí está miren dice información personal y ahí viene primera columna dice escribe la frase primer nombre para el input text este que tengo acá que tiene un tamaño mínimo de 35 o sea el size o sea lo visible 35 caracteres pero aguanta hasta 55 y aquí está el primer binding donde dice value todo lo que ingresen en el campo este del primer nombre va a ir a parar a mantenimiento ciclista current primer nombre donde current date es una variable de tipo de ciclista ¿verdad? como lo vemos le damos aquí con control ¿verdad? y vamos acá current date entonces current date es de tipo de ciclista entonces he creado dos objetos bueno he creado fíjense lo siguiente he creado el objeto current que es el que va a representar al ciclista como tal el otro current date es el el detalle del ciclista también he creado current department current dep para departamento ocurre muni para municipio de ahí que más departamento municipio también ocurre en país para el país creo que esos son los que he creado todos esos objetos para ir guardando la información después al final combino toda la información y la mando a guardar actualizar o ahorrar prácticamente entonces la dinámica es así en los objetos current guardo la información así como todos los nombres los apellidos guardo con el do y el need todo eso y en el objeto el otro objeto que se llama current nada más que está en la última parte aquí está mire en el objeto que solo se llama current guardo el correo el alias la clave y tengo un campo de texto tengo un campo con una variable llamado clave1 que se me sirve para confirmar que las dos claves que han digitado son iguales digamos aquí tal vez lo que se podría agregar y que eso me hace falta pero ya no me alcanzó el tiempo es la verificación que si en el alias o sea si ese alias ya existe o si ese correo ya existe en la base para no permitir el registro con el mismo correo o con ese alias digamos esa regla de validación me hace falta tendría que escribir ahí un mi método para encontrar por alias si ese alias ya existe entonces decir mire ya existe ese alias ingrese otro nuevo o sugerirle uno ahí así como hace google o yahoo que le dice mire este ya existe o este correo ya está registrado prácticamente de esa forma vaya de ahí en la parte baja tenemos dos botones este botón como se llama un botón este que aparece acá que es para guardar al final creo que dice vamos a ver este el primer botón de arriba dice guardar y el otro botón dice editar pues como funciona la dinámica de los botones con prime faces pues fíjese que en este caso tengo una bandera que se llama la bandera insert es de tipo booleano si la bandera por default está configurada en modo guardado en modo insert digamos por decirlo así entonces voy a renderizar este botón digamos el botón este el primero que aparece es el de guardar lo voy a renderizar en el caso de que estoy realizando un insert que es mi forma en el caso de que estoy realizando una actualización voy a renderizar el otro voy a negar la bandera insert para ver si voy a poder renderizar el botón digamos en este caso de actualizar así lo manejo entonces lógicamente cuando yo vengo y selecciono un registro le digo voy a editar entonces cambio cuando ya hice ya hice la transacción entonces le cambio la bandera a el default que en este caso sería insert y así estoy jugando cambio a editar o cambio a insert prácticamente tiene el campo este que dice good date con el campo date lo que hago es una vez realicé el insert digamos guardé toda la información entonces voy a ir a actualizar los puntos form 1 del formulario 1 actualícenme el growl para los mensajitos eso sería lo primero entonces actualizo el growl para los mensajitos de ahí actualizo el panel form quien es el panel form es donde está la información del detalle donde están todos los nombres apellidos y toda esa información de ahí el form 2 tabla ciclista voy a ir a actualizar el grid de abajo y de ahí voy a ir a actualizar el panel con la información personal también entonces actualizo la información de registro la información personal la tabla y el growl de manera que me refleja un mensaje y me actualiza toda la vista y si se dan cuenta no me cambia la pantalla sino que vía Ajax realmente tras bambalinas utiliza JQuery para hacer todas esas tareas pero el componente o la etiqueta de faces o sea hace todo eso por nosotros digamos si no tendría que escribir como con JQuery que por cierto nunca lo he usado y lo pienso usar alguna vez cuando use PHP porque me imagino que no hay algo parecido en PHP va de ahí tengo acá también el Action Listener el Action Listener es el método que voy a ejecutar dentro del controlador o el Manager Beam en este caso guardar ciclista voy a ejecutarlo en el caso que presionen ese botón y editar ciclista en el caso que presionen el otro botón de editar entonces aquí puedo navegar si le digo aquí guardar ciclista y me lleva a este método lo primero que hago es que realmente solo tiene una validación valido que si la clave que tengo en el objeto Curren que es de tipo ciclista es igual a la clave que tengo en el campo llamado clave en el cual está hecho vindo en el último campo que aparece en el formulario es como reingresar clave valido esas dos aquí le puse un nombre para ir viendo los valores que va llevando porque como me estaba dando unos errores entonces puse aquí para imprimir el valor de Curren CurrenD CurrenPais CurrenDepto y CurrenUnivers de ahí valido lo siguiente si han seleccionado el país fijo el país dentro de lo que sería el detalle si han seleccionado el municipio fijo el municipio dentro del detalle entonces eso es para el detalle ya después a partir del ciclista quiero ver como es la cosa ya tengo le fijo el país y el municipio el detalle y luego de eso ve y le digo guardar ciclista le doy el Curren que es un valor de tipo ciclista y CurrenDep es el valor del detalle del ciclista le mando los dos al método guardar con eso lo que hago es que combino estos dos ahí en el método guardar combino estos dos para poder hacer la transacción de guardar el papá con su hijo de un solo o sea que actualizo o mando insertar dos tablas de un solo con este método de ahí mando a llamar el método InitInstance que lo que hace es inicializar que este es un método que yo me lo inventé que es InitInstance que lo que hace es que pongo a cero lo ciclista o sea lo limpio limpio todo el objeto ciclista el objeto detalle ciclista el objeto países el objeto departamentos el objeto municipios y el objeto seleccionado también el objeto seleccionado como se llama tengo otro objeto que se llama Selected que con ese cuando seleccionan algo en el grid entonces se guarda la selección en ese objeto prácticamente y la clave el campo de clave 1 que es el reingreso de clave entonces lo pongo también vacío vaya que más ese sería el método guardar entonces de ahí para los otros métodos digamos cuando usted viene digamos que usted aquí tiene el grid pues cuando usted viene digamos este y selecciona acá digamos a x resino y entonces usted le dice editar entonces lo que hace es que me llena el grid de arriba si se da cuenta me lo llena entonces este método lo que hace nada más es eso intercambiar digamos el objeto selecta cuando selecciona usted ahí algo se lo pasa el objeto current y entonces de esa manera puedo ejecutar digamos ya la opción de editar que se aparece por acá espérame vamos a ver vea entonces estos dos botones de editar están relacionados es decir este solo lo que hace es pasar del grid hacia arriba la información solo eso hace y entonces el método prepare edit que es el botón que aparece en el grid vea que está por acá por cierto vamos a ver acá comienza el form 2 donde está la tabla vamos a hacer un zoom va ahí está dentro del formulario 2 tengo lo que es el data table entonces que tengo de peculiaridades en este data table bueno ahorita lo he puesto en 900 pixeles se llama el identificador de la tabla tablas ciclistas el road key es la llave primaria de los registros que están ahí la llave primaria es el anti-ciclista de ahí voy a mostrar de 5 en 5 las filas el iterador va a ser la variable CI que es el ciclista este bar es el iterador o sea con el que voy a ir pintando las diferentes filas y columnas de ahí el valor de donde voy a traer el mantenimiento de ciclistas lo voy a traer de modelo tabla que está dentro del controlador esto si quiero que lo vean porque este es un poco no es complicado pero si se enreda un poco uno modelo tabla el modelo tabla es de tipo ciclista data model es un modelo de datos para pintar ese tipo de componente llamada data table entonces aquí tengo como más o menos es que se hace como se hace prácticamente va a extender esta clase abstracta llamada lazy data model es una de las tantas hay varias pero esta es la que más me gusta se llama lazy data model y les paso como referencia sobre que objeto es que voy a hacer puede ser un DTO o una entidad en este caso una entidad entonces prácticamente esto lo que hace es que hace el fetch de la información por página voy trayendo página por página en el grid prácticamente y hay que sobreescribir esos métodos que aparecen ahí yo le doy digamos le inyecto un EJB el servicio que es un servicio de tipo ciclista para poder hacer el find por un rango y quiero ver aquí está el método load es el que hace la magia el método load que aparece acá que lo que hago yo es prácticamente le mando el primer elemento y el tamaño de la página y voy a llamar del servicio el find range y le mando el rango y con eso ejecuto y genero el listado de objetos ciclistas prácticamente entonces ¿qué más que otra cosa es necesario definir acá pues es necesario definir digamos la parte de GetRowKey y la parte de GetRowData para que haga las transformaciones cuando me das el RowKey ¿cómo voy a obtener el objeto? si me das el RowKey o sea el RowKey me lo van a dar como texto que sería el ID del ciclista con el ID de Inviar un find y eso ya obtengo el objeto ciclista correspondiente o viceversa si me dan el objeto ciclista ¿cómo obtengo el ID? prácticamente al objeto que me dan obtengo GetID GetID ciclista y lo retorno prácticamente así sería la situación ¿qué más? o sea algunas cosas son un poco complejas pero prácticamente el ordenamiento digamos de seguir por capas facilita digamos el reconocimiento de los componentes es decir tenemos entidades tenemos la parte de facadas tenemos como se llaman algunas constantes y todo eso tenemos el manager bin y la página y dentro del manager bin el proceso por ejemplo de llenado de los combos ¿cómo se hace? va con un listado de select items con eso lo he estado trabajando un listado de select items que sería esta parte prácticamente así genera un objeto digamos que para los ítems de países ¿cómo lo genero? genera un listado de select items que tenga un utilitario llamado view utils que está en la parte de la capa web que es este que aparece acá el view utils que lo único que hace es que si usted le da un listado de países se lo transforma a un listado de select items si le doy un listado de departamentos me lo transforma select items prácticamente solo obtiene las propiedades correspondientes por ejemplo el ID de país y la descripción o el código del departamento y la descripción del departamento o el código municipio y la descripción del municipio o si no el código en este caso si tengo en este caso para generar el listado para que me aparezca masculino y femenino ¿verdad? prácticamente obtengo el código y la descripción digamos para que me lo vaya pintando en cada combo así sería la cosa y prácticamente ese sería este como se llama como funciona esta aplicación ¿verdad? entonces prácticamente está el formulario la grid y hay varios botones el botón de preparar para editar y el botón como se llama que sería borrar y hay dos botones arriba que es editar y guardar prácticamente así funciona vale entonces ahorita este vamos a ver para ver lo de los proyectos vamos a utilizar estas dos horas que nos van quedando para ver lo de los proyectos sacar algunas dudas porque hay que entregarlos a más tardar el lunes bueno pues si sería martes a primera hora pues entonces sería las 12 de la noche entonces hay que entregar porque yo tengo que entregar notas entonces este veamos que es lo que han hecho y que dudas tienen verdad y voy a parar el video gracias 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 Gracias.